Al ser Uruapan el centro geográfico de la entidad, arrancaron en este municipio las caravanas culturales que llevarán de manera gratuita a la población, arte, alegría y convivencia familiar en los 113 municipios michoacanos, con la participación de 125 artistas de canto, música, teatro, literatura y otros géneros. La apertura se efectuó en la pérgola municipal y fueron encabezadas por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, el presidente municipal Aldo Macías Alejandres, el secretario de cultura Marco Antonio Aguilar Cortés, la directora de culturas populares de Conaculta Alejandra Frausto Guerrero, entre otras personalidades. Se trata de un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y artistas michoacanos que por primera vez se realizan en la entidad, con el fin de restablecer el tejido social.